¿Estás nervioso? No es tan nervioso. Va a estar todo bien. Muy buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian. Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas. Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de la KD-6. ¿Colaborando cómo? ¿A cambio de qué? Soy director nacional de la policía aeroportuaria. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué pasa si yo no quiero sacar esa valija? ¿Qué hace Novak? ¿Tenés que parar? ¿Cómo paro, Caro? Estoy volviendo loco, de verdad. Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder. Me vine a reunir con mi amigo. Si no te llamo esta noche, nos vemos mañana en esa risa. ¿Qué me van a hacer? ¡Taro! Nosotros somos más que ellos y siempre te vamos a cuidar. ¡Taro! Gracias por ver el video.